La oposición mexicana se basa en la estrategia utilizada por el asesino Hitler para desacreditar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay coincidencias entre las acciones realizadas y las que hicieron en Alemania para desacreditar a los adversarios del asesino Hitler. Convierten al enemigo en un elemento singular, manejando una sola idea, un solo símbolo, y en este caso el símbolo es Andrés Manuel López Obrador. La idea que desde el 2006 ha manejado la oligarquía es que es un enemigo para nuestro país y que pretende convertir a México en Venezuela e instaurar una dictadura. Agrupan a todos los adversarios en una sola categoría, en un solo símbolo. Es decir, si el símbolo es Andrés Manuel López Obrador, los adversarios de la derecha se agrupan con Andrés Manuel López Obrador y en consecuencia cualquier ataque va dirigido en ese mismo sentido. Cargan sobre el adversario los propios errores, es decir, hacen responsable a AMLO de, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico que la hizo el neoliberalismo y la corrupción en el sistema judicial, por ejemplo, que deviene también de las políticas del neoliberalismo. Desconvierte cualquier planteamiento del presidente de la República en una exageración. Por ejemplo, AMLO dijo en el 2006, como candidato al diablo con sus instituciones, la derecha lo descontextualiza y dice, AMLO quiere instaurar una dictadura. Sincroniza mensajes en diversos diarios, en diversos medios de comunicación para confundir y desinformar a la población. Es así el asunto, por ejemplo, que la supuesta vinculación de AMLO con el narcotráfico fue sacada, publicada de manera sincronizada por tres importantes medios de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay notas determinadas que ellos los intenten sacar en primera plana de manera simultánea. Para confundirlo, a usted, señora, señor mexicana y mexicano. Reducen argumentos complejos a simples planteamientos polarizantes. Ante elementos tan complejos como el de seguridad y la economía, se reducen solamente a frases negativas. No tenemos seguridad, estamos en crisis económica sin analizar a fondo el problema del que se trata. Manejan la parte emotiva de las personas de tal manera que esto les permita manipular la opinión pública. Repiten temas o acusaciones de manera constante, como decir que AMLO lo está destruyendo a nuestro país y que su gobierno es un gobierno corrupto. Esto lo manejan comunicadores, lo manejan en el discurso político, etc., buscando desinformar y manipular a la opinión pública. Usan chivos expiatorios para desviar la atención de temas centrales. Aborran el tema de Loret de Mola, el ataque al señor Ciro Gómez Leiva o la salida de Carlos Alasraqui del Plédico Universal, diciendo que por ser críticos del sistema fue orden de AMLO, el despedirlos, argumentando que se está instaurando una dictadura. Fomentan la hostilidad hacia un enemigo definido para consolidar el apoyo a su política, a la política de la oposición. En ese caso, se están refiriendo a AMLO, porque AMLO para ellos es el enemigo principal y cualquier crítica a su gobierno pues lo ve como una amenaza al país. Y propagan rumores e información falsa para influir en la opinión pública. Reitero, la supuesta vinculación de AMLO con el narcotráfico está permanentemente manejada por comunicadores, por discursos políticos y demás para buscar desinformado. Y así lo han hecho en diversos países de América Latina. Es la táctica, es el discurso de la derecha que se opone al avance de los pueblos. Señoras y señores, la violenta oposición mexicana se inspira en la estrategia de Adolfo Hitler, asesino de millones de seres humanos para denostrar al gobierno de AMLO. En esta etapa histórica no hay lugar para la neutralidad. O estamos del lado de la lucha del pueblo, o estamos del lado de la oligarquía. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó